¡Blanco! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Ya! ¡Ya, María Antoñita ahí! ¡Vamos, vamos, Agustina! ¡Agustina, siente que se caiga el agua! ¡Siente que se caiga el agua! ¡Sí se la hace bien! ¡Bravo, Agustina! ¡Ya, ya, mira, mira! ¡Ya, ya! ¡Ariento, insinucia! ¡Arienta! ¡Arienta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arienta! ¡Vamos! 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 ¡Arienta, aquí está ahí! ¡Bien, mundo, mundo! ¡Black casa! Llenenlo, si es que se cae Agostina ¡Ay, falta salta ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se cae a mi lado! Agostina que no se caiga, que no se salga ¡Ay, falta! ¡Se acabó el agua! Agostina, nos salamos al baño ¡Ay, salamos al baño! Apúrate, apúrate. Apúrate, apúrate. Ya, Bukina, apúrate. Ya que caiga, apúrate. Que no se caiga la Bukina. Vamos, ya que caiga la Bukina. Vamos, vamos, vamos. Ya caiga la Bukina. ¡Vamos! ¡Ahhh!